Oh oh, we're in trouble Something's come along And it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de Kim Chi Yo soy Diana Y yo soy Gisela Y nosotros somos Doble Travel en Corea El día de hoy queríamos grabar un video Ya tiene como un mes, la verdad que les pedimos las preguntas Para hacer un video de preguntas y respuestas Pero pues no habíamos podido grabar Ustedes saben la situación Ha sido un poco difícil Entonces hoy vamos a Contestar a algunas de esas preguntas Yo creo que la primer pregunta obvia sería ¿Por qué Diana no sale? ¿Y por qué se ve ahorita un sticker en vez de Diana? ¿Por qué no se deja ver? Y bla 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 Bueno, aquí más o menos ya les había platicado Yo ahorita no me siento como En tantas condiciones de grabar muchos videos O sea, sí me gustaría Pero pues mi salud no me la ha permitido Como en muchos días Entonces Digo, ahorita estamos aprovechando Porque pues es un buen día En general O sea, tengo menos dolores que otros días Entonces dije, bueno, pues vamos a grabar ahora Y no se preocupen Yo sé que van a decir No tienen que grabar si no quieren Pero bueno, pues tenía ganas y un poco de energía Y a nosotros también nos sirve distracción Entonces vamos a hacer algunas preguntas Muchas gracias a todos por sus preguntas Por cierto, que nos mandaron en Instagram, en Facebook y demás Y en Twitter Pues ¿Quiénes somos? ¿No? Porque mucha gente llegó al canal hace unos dos videos o tres videos Si no saben quiénes somos Ella es Diana Yo soy Gisela Somos hermanas Somos hermanas De sangre, ¿no? De... ¡Ay, amiga! Sí Somos hermanas de... De sangre y avellina, ¿no? Sí, somos de hermanas, hijas de mamá y papá iguales Nosotros estuvimos viviendo en Corea y ahí empezamos a hacer videos Tengo 34 años Yo tengo 31, ya casi 32 A ver, ¿qué extrañan de Corea? La seguridad En las calles y todo La comida Las compras El frío El frío El clima de primavera El de otoño Las tiendas El Norevan El Norevan Pues la gente Extrañamos no entender las conversaciones A mí, ayer me pasó O Antiel que iba yo en el metro Y venían tres Era un maestro y dos maestras Y venían hablando de sus alumnos Y dije Sí, la verdad que era eso extraño Como tener esa libertad de hacer y decir lo que quiero Y de no entender nada en la calle Sí, la verdad es que a mí me puso muy de malas Porque obviamente ellos eran maestros Porque venían hablando de los exámenes Y de los alumnos Pero venían hablando con unas bolserías de los alumnos Que extrañaban de México La comida y el clima Sí Y luego llegamos y resultó que el clima ya era muy caliente aquí Y nos dijeron Sí, desde hace unos años aquí ya está muy caliente Y dijimos Ya lo extrañamos de fin Exacto Que es muy caliente para nosotros Sí Y yo creo que esa facilidad de cuando vas al mercado Que puedes decir Ah, ¿cuánto cuesta? Ah, ¿me puede dar 100 gramos? Ah, ¿puedo probarlo? Porque en Corea vas al mercado y dices Ah, ok, ¿cuánto cuestan las uvas? ¿7 dólares? ¿Me puede dar nada más medio kilo? No ¿Puedo probarla? No Eso, ¿no? Como Te venden lo que quieran y como quieran Sí ¿Qué estudiamos? Diana estudió fotografía Y yo estudié gastronomía Así es Ella para hacer de comer Y yo para tomarle fruta al plato de comer Vamos a empezar con algunas preguntas de Facebook Flor Ramírez dice ¿Qué es lo que están disfrutando de México? Pues yo creo que de México Lo único que podemos disfrutar ahorita son Este La comida La comida Fruta, verdura Todo es muy fresco Todo tiene sabor súper rico Es muchísimo más barato que en Corea Y básicamente es lo único que hemos podido disfrutar La verdad es que no hemos salido Como ustedes saben Pues estamos en casa Diana no puede salir y andar caminando Y Pues es lo único que podemos disfrutar Esteban Landa pregunta ¿Qué consejo pueden dar para sobreponerse a situaciones difíciles? Pues la verdad es que es muy difícil Yo creo que uno no sabe Cómo va a reaccionar ante algo Hasta que lo tiene ahí enfrente Entonces pues no hay como un consejo Díganme Que toma las cosas Lo mejor que puedas Y es lo mejor que puedas De cada situación Claro Y siempre tratar de ver Si no siempre el lado positivo Siempre es Estar conscientes de que En realidad por algo pasan las cosas Nos cuesta mucho Cuando somos más jóvenes Darnos cuenta de por qué pasan las cosas Y decimos ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno A lo mejor hay una razón más allá De lo que te está pasando A lo mejor no te lo van a decir mañana Ni en un año Pero a lo mejor eventualmente Claro Te va a ayudar a acarcer O algo Y vas a entender O aprendes algo Claro Delia Galván ¿De dónde se inspiran Para crear su estilo de moda? Yo la verdad Solo uso cosas Que pues me gustan No solo como se ven En un aparador O en un maniquí Sino Que yo sé que van a ir conmigo Con mi estilo ¿No? Y que son cómodas Con tu personalidad ¿No? Ajá Sí Yo también La verdad a mí me gusta mucho Lo de la onda de la moda Y el maquillaje y eso Pero obviamente Uno sabe Qué cosas le van Y qué cosas no le van ¿No? O sea A lo mejor yo puedo ver En Instagram Mayones bien padres de Galaxi Y digo Ay qué padres Pero pues sé que Jamás me vería bien uno de esos Y no me lo pongo ¿No? Mi estilo es más Como Chill Sí Muy chill Me gusta estar en tenis No me gusta usar zapatillas Ni tetacón Ni flats Me gustan los tenis Las chaclitas No tan hippie Pero Más relajado Más relajado Brenda Pérez pregunta ¿Qué estilo de vida Les gusta más? México o Corea Corea era mucho más cómodo La verdad Sí Hay muchas cosas Que de pronto aquí Hacen falta Para nosotros Que estuvimos allá Pero en realidad No hay tanta diferencia Ahorita que regresamos Porque repito No salimos mucho Situaciones diferentes Sí O sea Entonces Allá nos aburríamos Y pues salíamos Y encuentras cualquier cantidad De cosas que Pues en tu casa Digamos Para nosotros aquí en México No encontraríamos ¿No? O sea Gente bailando Cosas locales No sé Un festival de comida Cosas así Y aquí Pues sí También seguro También los hay Pero insisto No salimos tanto Entonces Si vemos Digamos En cuanto a estar en casa Es básicamente lo mismo ¿No? Solo que con fruta fresca Claro A lo mejor comida Sí Natalie White pregunta ¿Cómo lograron adaptarse Tan rápido Al estilo Y ritmo de vida De cada país? Pues somos muy adaptables La verdad En general ¿No? Entonces yo creo que Por eso Tenemos una capacidad Ya saben que Ni coleccionamos Cosas que no Necesitamos Ni nada Y pues es justo Por eso ¿No? Para poder Adaptarnos rápido A donde sea que vamos Claro Porque sabes que Pues cualquier cosa Que pasa Claro Ahorita ya sabemos Cualquier cosa que pasa Podemos agarrar Nuestra mochila Nuestra maleta E irnos O sea No es necesario Ay ¿Qué voy a hacer Con estas cuatro teles En cada cuarto? Ay ¿Qué voy a hacer Con toda mi colección De CDs? Pues no Ya no hacemos eso Y pues Así es más fácil Todo Vamos a pasar Ahora a unas preguntas De Instagram G L O Tienen planeado Algún viaje Pues no Ahorita no tenemos Planeados Ningúnos viajes A ningún lado Solo unos estales Sí Angie Blue Girl Pregunta ¿Cuál es su filosofía De vida? Haku una nota Una forma de ser Pues lo mismo No Life is now Sí O sea Las cosas Ahorita no pienses Está bien Que digas A lo mejor En un futuro Quiero hacer esto Pero Tampoco digas Así Como Por ejemplo ¿No? De pronto Nos mandaban mensajes Así de Oigan En siete años Voy a ir a Corea Las podré conocer Y nosotros así Pues es que no sabemos Si en siete años Vayamos a estar aquí ¿No? Y miren Justo por eso No decimos cosas Tan a futuro ¿No? Porque No sabemos Lo que va a pasar Ahorita estamos en México No sabemos En un mes Dónde vamos a estar Qué va a pasar Entonces Ahora se viven las cosas Se disfruta Lo que usted tiene Las cosas malas También hay que aprender A Sobrellevarlas Y Pues las cosas materiales No son tan importantes Ofe Hobbits ¿Cómo se mantiene una amistad Cuando se muda mucho? Es muy fácil ¿No? Sobre todo en estos días Claro Sí O sea Si tú quieres Si te importa la persona Lo vas a lograr No importa si literal Vives del otro lado De el mundo Claro Redes sociales O sea Todo Whatsapp Kakao Line Facebook Todo O sea Y a veces no es necesario Que todos los días Hables con esas personas Que son tus amigos ¿No? Hay veces que hablas Con gente todos los días De puras tonterías Y tienes una conversación Una vez cada tres meses Con alguien Que dices que Oh Esto es más profundo ¿No? Y siguen siendo tan amigos Como siempre Claro El Coballero El Comallero ¿Por qué eligieron Ciudad de México Y no otro estado? Queríamos ir a San Miguel Leyende Pero luego nos enteramos Que era muy caro Y entonces Dijimos Bueno Defe está bien No más vale Ya saben Y hijo Malo conocido Como sea que se diga Y pues ya Aquí estamos ¿Cuál fue el mejor Ángel 503? ¿Cuál fue el mejor libro Que has leído? Harry Potter No es cierto El libro del fratecismo Yo leí un libro Que se llama Desde la sombra Cuando iba en la escuela No me acuerdo Quién es la autora Pero Ese libro Me gusta mucho Y Lo he leído Muchas veces Muchas Pues yo no sé Si es el mejor Pero de mis favoritos Es Del amor Y otros demonios De Gabriela Gía Márquez Daniela Herrera Cotes ¿Qué es lo que más Les hace falta De Corea? ¿Quién chile Es más de idioma? Sí La comida Yo creo que la comida Es lo que más Nos hace falta Y Paisajes Porque Bueno Nosotros vivimos Ahorita en la Ciudad de México Y Cuando llegamos a salir Pues es todos Pues ciudad Muy muy ciudad Tráfico Edificios Y Aunque Seúl También era súper ciudad Es una ciudad Que está rodeada De De montañas Entonces De todos De todos lados De los árboles Hay mucho Mucho verde ¿No? Sí Tenía como muy bonitas vistas Casi a donde quiera O ríos falsos O lo que sea Entonces Eso Yo creo que Esas dos cosas Y las entregas Por internet Cualquier cosa Que se te ocurría La podías pedir Por internet O puedes pedir comida Así De cualquier lugar A cualquier hora Jessy Amada Y si se pudieran Volver al pasado Y verse de niñas ¿Qué consejos Y cosas les dirían? Uf Qué difícil Pues yo creo que Yo le diría Yo le diría Que Dejaba de ser Tan mensa Ah No es cierto No mensa Pero Se avivara un poco No Más bien Como les platicamos En el último Yunao Que hicimos Como que siempre Teníamos O bueno Yo en especial Tenía esas bolas De mi De mi familia Ay tu vocecita Entonces Como tenía esa bola Como que no hablaba tanto Y me volví un poco Más reservada Más callada Y a veces Me gustaría ser Como más De esas personas Que llegan a una fiesta Y dicen Ay hola Ay hola Y son más Suciable Claro Si alguien llega Y me habla Le hablo súper bien Normal Pero yo no soy De las personas Que llegan Y digan Ay hola ¿Cómo estás amigo? Sí No Yo tampoco Estaban a la fiesta ¿No? Entonces Yo creo que le diría Ajá Yo no sé Que La verdad No me voy a dar Yo le diría A la de Diana Que no fuera La grabación De la novela Porque si no Mi mamá La va a sacar De las orejas A lo mejor Que fuera un poco Menos rebelde Que le bajara Un poquito Sí 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 Que controlara Sus hormonas ¿Olen rot? ¿Suelen Estoquear A los pedacitos De kimchi? Pues No en realidad No Yo sí veo Sus fotos En Instagram Usualmente Es donde En Facebook No Porque en realidad Nosotros no usamos Tantísimo Facebook Pero Pero Yo creo que En Instagram Sí Porque hay muchos Pedacitos De kimchi Que toman fotos Muy padres La verdad Black LB Si les dieran La oportunidad De pasar un día Con su actor favorito ¿Quién sería? Yo la verdad No tengo una Por favor No sería O el rico Este francés Que te gusta ¿No? Sí Guión Canel No porque Es mi actor favorito Pero porque Es muy bajo Ajá Yo Bueno Jidrao no es actor Ni nada Pero yo pienso Que un día Así En su vida De ser como Súper loco Y tal vez El Fatih Ann 16 Si pudieran Escribir un libro ¿De qué sería? Yo de mi vida Dicen que si escribes algo Tienes que escribir De lo que sabes Y pues Obviamente Es de lo que amas Sí Claro A mí me gustaría Hacerte mi vida Y también como De viajes O sea que Claro Incluiría de mi vida Pero de viajes Yo creo que estaría Muy padre Pero no como Tipo guía De Ven a este restaurante La comida te cuesta Tres signos de peso Así Sí No como experiencia Ajá Sí 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 92 2.32 ¿En algún momento De irse A Corea ¿Sintieron ganas De De volver a casa Por el miedo? Pues yo creo que A lo mejor Era al principio ¿No? Porque era como Pues una gran incertidumbre ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? Etcétera Y ya Teníamos ya trabajo asegurado Pero pues igual Uno nunca sabe Lo que va a pasar Entonces Yo me acuerdo que sí En el En el aeropuerto Estaba como paniqueando Un poco ¿De qué tal que Las cosas no salen bien? O sea Y ahora no iba Como yo sola Como cuando Fui a vivir a Londres ¿No? Que dices Bueno no pasa nada No funciona Me regreso Se acabó Lo inventé Y listo Pero ahora tenía Pues la responsabilidad De llevar a Gise Que es mi hermano menor Y yo dije Bueno y si las cosas No salen bien ¿Qué voy a hacer? Pues para mí fue como Todo lo contrario ¿No? O sea Yo la verdad es que Pues sí Da miedo O sea Irte a un lugar Que no conoces Pero Yo ya había ido a Corea Este Y yo decía Bueno cualquier cosa Que no salga bien Estamos las dos juntas No pasa nada Vamos a otro lugar Nos regresamos Lo que sea Pero nunca fue como de No mejor hay que quedarnos Aquí en México O no Y entonces volvemos Sí No yo creo que por el miedo O sea Quedarnos por el miedo Nada más No Sí No somos así Oscar Music 93 ¿Qué profesión soñaban Con tener de pequeñas? Trampante de rock No No entra tu escenario No Yo quería ser doctora Desde que era muy chiquita Y luego me di cuenta Que no sé Trabajar mucho Y dije Mejor no Yo quería ser diseñadora gráfica Y luego diseñadora de moda ¿Qué costumbres coreanas Se les han quedado? ¡Uh! A veras que varias Por ejemplo La de no usar zapatos en la casa Es como la primera regla Ajá Todo el día estamos como O en calcetas Pantuflas Chanclas Lo que sea Descansa Menos zapatos Y es difícil Porque por ejemplo Cuando vienen a ver unos amigos Pues hay amigos Que sí les pueden decir Oye sin zapatos O lo que sea ¿No? Pero el otro día Vino una amiga con su familia Y pues ni modo Que a los siete Les dijera yo Si pudieran todos Quitarse sus zapatos Y para mí es como Ver a la gente en la casa Con zapatos Es como ¡Uh! Sí Y ya sé que tengo que volver A limpiar cuando se van Pero también es como Pues incómodo Como dicen que se dan ¿No? Porque son costumbres Que ellos pues obviamente No entienden Sí Y hay amigos que nos dicen ¡Ay sí! A mí también me encanta Andar sin zapatos Ajá Pero hay gente que sí es como Sí ¿Qué te pasa? ¿Qué otra cosa? El hacerle así El refrigerador Supongo que es una de las cosas Sí Que se nos quedaron Usar palillos para varias cosas Ajá Usar palillos para comer Y creo que ya ¿no? Creo que Por ahorita ya Carla, Carla pregunta ¿Se han peleado y por qué? ¡Uh! Miles de veces ¿Qué hermanos nos peleamos? Sí, millones de veces Nos hemos peleado Y por las cosas De las más tontas A las más serias Pero casi siempre tontas Sí, usualmente nos peleamos Por cosas tontas Por cosas serias La verdad es que Hasta eso Pocas veces Sí Es muy raro Pero Siempre es tonterías Muy tontas Además de fotos Guardan algo de su mamá Yo la puerquita que tengo en mi cuarto La de peluche No es de mi mamá en sí La mía Pero cuando mi mamá está enferma Dormía con ella La puerquita no Y eso es lo que guardo de mi mamá Yo también No, yo no Paulina Pacheco pregunta ¿Cuál ha sido su peor experiencia Como youtubers? Cuando no se puede subir un video Cuando no hay internet Pues yo creo que No digo que hay Es la peor Que me ha pasado en mi vida Pero es muy feo Cuando alguien te dice Vamos a hacer una colaboración Y ahí vas y grabas el video Aunque no sea de algo Que pues tú realmente Querías hacer Y la otra persona No saca el video Entonces A mí no me gusta Que me hagan perder mi tiempo Que me digan Ven a cierto lugar Y vas a tener que pagar Por estas cosas Para hacer el video Y que al final No saquen el video Por Pues por ideas Que se hacen en la cabeza O no sé, ¿no? Entonces Eso a mí no me gusta Sí, yo creo que Es de las primeras cosas Que alguien puede hacer, ¿no? No respetar una colaboración O sea, sobre todo Si fueron ellos Quienes te la pidieron Quienes te la pidieron Pues mínimo Ten respeto Por el tiempo De esa persona, ¿no? Que te dio O pues ya Lo menos que puedes hacer Es contactar a la persona Y decirle Oye, ¿sabes qué? No voy a sacar el video Claro, ¿no? Quiso oír, claro Pero eso Y que a veces Las personas Creen que Porque haces YouTube Tienen derecho A tratarte como quieran, ¿no? A decirte cosas malas Y que tú te lo tengas Que callar Porque ves YouTube Y varias veces estás Pues no También los YouTubers Son personas Ok, pues ya Te contacten Y digan Hola, acabo de empezar Mi canal Y quiero salir En su canal Para que me den suscriptores Como que A nosotros Eso de utilizar La gente No nos va No nos gusta Hacer eso Y cuando conocemos Otros YouTubers Que son más grandes Que nosotros En cuanto a Números de canal Somos muy cuidadosas Porque sabemos Que a nosotros No nos gusta Que alguien diga Solo las quiero conocer Por eso Y utilizarlas Y justo Nos da miedo A veces Que otras personas Piensen que queremos Hacer lo mismo Y utilizarlos Por sus canales Entonces Muchas de esas amistades Nos las quedamos Como debajo del agua Que nadie se entere Que somos amigos Porque No queremos Ni abusar De esas amistades Ni que la gente Piense que somos amigos De X persona Porque tienen más Suscriptores De nosotros Que nosotros Sí Somos muy cuidadosas Con eso Sí, para nosotros También no es así Está mal Utilizar a las personas Dentro de YouTube Fuera de YouTube En la vida normal Sí, exacto Está mal Que digas Este es mi amigo Y me cae mal Pero como tiene dinero Y me invita a comer Pues vente amigo ¿No? O sea Utilizar a las personas De cualquier forma Está mal Hablar de Mal de una persona Y que luego digas Bueno voy a hacer el video Porque bueno Ya está creciendo su canal Eso está muy muy mal Y es cuando yo les digo Como me cae mal Gisela Que río Gisela Vamos a hacer una colaboración Sí O sea Hipócrita Esas hipocresías Creo que son cosas Que se ven mucho Pues insisto En YouTube Y en todos lados Y a nosotros No nos gustan mucho Ese tipo de cosas Exacto Y la última Que es una pregunta Que nos hacen Muy constantemente ¿Harán alguna convivencia? No No Nos hubiera gustado Pero Sí La verdad es que Después de KCON Queríamos planear Una convivencia Y habíamos contactado Al Centro Cultural Coreano Y todo Nos ignoraron Y luego dijimos Bueno hay que hacerlo En otro lugar Pero luego pues La enfermedad de Diana Se complicó Y ya ahorita La verdad es que Es imposible Hacer una convivencia Bueno pues ya Este Simplemente queríamos Agradecerles nuevamente Por todos los mensajes Todos los mensajes Que nos mandan En todos lados Que dicen cosas Súper bonitas Gracias por los consejos Que nos dan De todas formas Sabemos que ustedes Los dan de buena onda Y que quieren ver Que Diana se alivie Y La esperanza Es lo último Que se pierde Entonces Gracias por todo eso Por preocuparse Y Los videos que hacemos O que hagamos Los hacemos Porque los queremos hacer Porque nos ayudan A extraernos Ya sea cuando los grabamos Cuando los editamos O después Cuando leemos Sus comentarios No los hacemos Por obligación Así es Cuando podemos Lo hacemos Y con gusto Claro No creo que vayamos A hacer videos Por obligación Porque Pues porque no tenemos Obligación Con nadie Pues porque si uno No tiene ganas De hacer videos Lo hace y ya Claro Punto Entonces Este Pues eso es todo Muchísimas gracias De verdad Por todas Sus preguntas Y comentarios Casi no hacemos Q&A Pero bueno Pues ya Hoy está Este Double Trouble Responde Así que Esperamos Haber contestado La mayoría De sus preguntas Esperemos Esperemos que Se hayan contestado Varias de las preguntas Si hay preguntas Que no contestamos Aquí Chequen Alguno de los otros Videos de preguntas Y respuestas A lo mejor Ahí ya las contestaron Contestamos Y si quieren saber Más como Cosas específicas De Corea En los otros Videos viejitos Era donde más Contestábamos De Corea Porque pues ahí Era donde estábamos Y ya Así es Denle like al video Si les gustó No se olviden De suscribirse Si todavía no lo hacen Y darle click En la campanita Síganos en nuestras Redes sociales Y nos vemos En el siguiente video ¡Adiós! ¡Adiós!